¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jesús Aguilar y esto es Antena Noticias. Muchos temas trataremos de llevarlos de la mano de lo más relevante que ha pasado dos días después de las elecciones que cambiaron el rumbo de San Luis Capital y del París. Ayer en Rueda de Prensa, Ricardo Gallardo Cardona, quien resultó ya virtual ganador de la Diputación Federal por el segundo distrito, encabezó una rueda de prensa en la sede de su partido, acompañado del presidente Ignacio Segura y del diputado también electo plurinominal Emanuel Ramos. Dijo Gallardo, reconocemos el descalabro en la capital y hubo confusión a la hora de votar. Hay gente que no sabe votar, nosotros no supimos explicarle por la confusión que generaba la coalición de PAN y Movimiento Ciudadano. Respecto al recuento de candidaturas, dijo que llevan ventaja, según el PREP, tres diputaciones federales, la de él, la del Distrito 3 en Río Verde con Jorge Luis Díaz Salinas y la de Guadalupe Almaguer en el Distrito 6. No mencionó que la tendencia favorece también a Josefina Salazar, que fue postulada por el Frente. En donde todavía, como le decíamos desde ayer, no se definen las cosas, todavía no hay resultados definitivos. Eso es algo muy importante. Pues el Comité Municipal Electoral de Valles, Ciudad Valles, va a tener que recontar todas las boletas de la elección el día de hoy porque hay un margen muy pequeño de menos del 3% entre Adrián Esper Cárdenas, que va ganando, candidato independiente, y el segundo lugar, David Medina del Frente, de PRD, MC y PAN. Berta Alicia Tellez, consejera presidente del Comité Municipal Electoral, dijo que el PREP era un programa que ya continuaba, pero que van a tener que hacer uso de esta condición para poder entender lo que estará pasando de forma definitiva en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. Mientras que el Pleno del CEPAC determinó asumir las funciones del Comité Municipal de Tamazunchale para llevar a cabo las actividades de recepción y resguardo de los paquetes electorales. Esto va a ser hoy, martes 3 de julio, a las 10 de la mañana, una reunión de trabajo y sesión extraordinaria. Así que el destino de Tamazunchale se tendrá que revisar aquí. Por otra parte, el candidato a la alcaldía de la capital de Morena, PT y PES, Leonel Serrato, estuvo en la celebración del triunfo de su candidato a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, dijo que ahora sí van a reactivar las carpetas de investigación contra los Gallardo. Serrato Sánchez aseguró que los pollos pillos, así les dijo, ya se van porque AMLO activará las carpetas de investigación en la Procuraduría General de la República. Otra de las rivales de Gallardo, de Nava, del propio Serrato, Cecilia González, del PRI, reconoció el resultado de la contienda electoral, que no le favoreció, y le deseó éxito en sus encomiendas al virtual electo alcalde y al futuro presidente de México. Dijo, somos muchos los que amamos San Luis y por ello hago un atento llamado a mis simpatizantes para que hagamos oposición crítica pero responsable. Javier Nava, el ganador ya casi por un 2 a 1, la verdad es que fue una sorpresa, está prácticamente confirmado el resultado. Javier Nava, que tendremos pronto en una entrevista exclusiva aquí en Antena San Luis, dijo que va a someter una escrupulosa revisión a las cuentas que haré del ayuntamiento. Dijo que toda irregularidad será denunciada. Dijo, si encontramos irregularidades serán todas, absolutamente todas, señaladas y denunciadas. Vamos a trabajar desde el primer momento, desde los equipos de entrega-recepción para ver qué encontramos. Finalmente, el gobernador Juan Manuel Carreras dio una rueda de prensa. Dijo que ya estableció contacto con la persona propuesta para titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero y así iniciar la nueva relación con el nuevo gobierno federal, ya virtual, el de Andrés Manuel López Obrador. Le desea el mejor de los éxitos tanto a él como a México y reconoció que más del 62% del padrón electoral de San Luis salió a votar, diendo legitimidad a todos los ganadores. Hasta aquí el reporte de este martes. Gracias por estar con nosotros. Continúe pegado a la multiplataforma. Soy Jesús Aguilar. Mi Twitter, Jesús Aguilar de CLP.